¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ricky me estaba diciendo que puede que cerrar nuestra sopa sola. ¿Tú le creíste? ¡Kanpai! ¡Kanpai! Me voy a ir de bien. ¿Vas a volver o...? Yo espero que no. Espero que puedas pensar mejor tu futuro, ¿eh? ¿Una noche? ¿A quién busca? A... a Óscar. ¿No crees en mis traves? ¡No! ¿Qué haces ahí? ¿En qué tiempo se pueden tomar fotografías? ¿Qué haces? ¡Tú eres Óscar! ¡Te vale verga, güey!